Somos Pasión Tricolor Ya sabés, para alquilar un auto, hacerlo con nuestro amigo Gustavo González en Golrentacar Buenas tardes, Fede, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Javi? Muy buenas tardes para todos Buenas tardes, Ceci y Gon La verdad que, bueno, ya cerrando lo que va a ser el periodo de pases Por suerte hay buenas noticias Se queda el capitán Se queda el capitán nomás Que es una muy buena noticia para los bolsos Y nada, esperando lo que va a ser el debut del sábado Sin ningún tipo de duda Y esperando el cierre de este periodo de pases Que parece que se viene acomodando la cosa Que va a andar por ahí nomás De repente, quizás la llegada de este Me quedé De Paya, ¿no? No, de Paya no Ay, del Tata González El Tata González Se me trabó la lengua Está casi adentro Está casi adentro Y la verdad, me genera una expectativa hermosa Este plantel nacional que ya ha sabido demostrar el campeonato pasado La Copa Libertadores pasada La verdad que genera una Genera ilusión, ¿eh? Una ilusión importante Genera ilusión, genera expectativa Y estamos todos con una gana bárbara de ver al decano el sábado En el debut ante Juventud De volver al parque contra Danubio ¿Jugará o no jugará? Y vamos a preguntárselo Pero vamos a recibirlo A Diego Polenta El capitán de Nacional Que está del otro lado Cuatro pasos para el capitán Polenta Que va ¡Gol! 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 ¡Nacional no va! ¡Y capitán Polenta! ¡Te queda pintado el nombre! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Como lo fue el Petahuiña! ¡Como lo fue Hugo de León! ¡Como los grandes capitanes de la historia! agarrando la pelota, pateando dos penales en el mismo partido, tranchando, marcando, metiendo, de la mano del capitán, Polenta, Nacional 2, Peñarol 1, Nacional lo va. Polenta no se va, Polenta no se va, no se va, Polenta no se va. Bueno, si es por nosotros no te vas más, Polenta. ¿Cómo le va, capitán? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, Polenta no se va. Y por ahora no me voy, Diego. ¿Por ahora qué significa? ¿Este semestre seguro? ¿Ya está? Sí, este semestre seguro. No nos asustes, Diego. No, no, no. Sigo con Nacional, seis meses más por lo menos. Tuve una charla con mi representante hace un rato y bueno, decidimos eso. Bueno, la verdad, Diego, como hinchas de Nacional, la verdad, felices de esta revancha que vas a tener en la Copa Libertadores. Porque la verdad, hiciste una gran Copa Libertadores junto a todo el equipo y todos los bolsos queríamos tener seis meses más de Polenta. Al menos seis meses más de Diego Polenta para esa revancha que creo que todo este plantel merece con los refuerzos que han llegado, con el nuevo cuerpo técnico, la hinchada. Por ahí a veces los hinchas somos un poco egoístas, verdad, que nos ponemos en lugar del club y de los hinchas. Y bueno, sabemos que los futbolistas también tienen que seguir creciendo. Hay ofertas importantes que vienen. Pero bueno, vos tenés claro que también estás en el más grande y se vienen cosas lindas por jugar. Sí, mirá, las ofertas llegaron, pero bueno, yo le había dicho que me ibas y se daban todas las condiciones. No fueron así. Bueno, yo soy feliz. Iban a ser muy difíciles también por el equipo que estoy. Sí, para yo irme nacional tiene que ser algo muy, pero muy importante, tanto en lo económico, pero más bien en lo deportivo. Este año creo que se vienen cosas muy importantes. Y bueno, tampoco quería irme, como se lo dije hace unos días a mi representante, pero me quería ir los últimos días y dejar el equipo así como si nada, irme por la puerta de atrás. Creo que, bueno, el representante me entendió, decidimos junto a esto. Y bueno, más allá de que sea mi representante, es mi amigo. Y bueno, entonces decidimos esto. Tiene un cariño especial para Nacional también, lo que es Pablo, porque bueno, si fuera otro representante no, ya me hubiera sacado. Bueno, quedan las claras. Es muy importante lo que mencionás, pero quedan las claras también de tu voluntad, y es importantísima la voluntad y el deseo del jugador en este caso también, de que si no viene algo mejor de lo que hoy estás en Nacional desde el punto de vista deportivo. Económico, bueno, sabemos que cualquier oferta de estas ofertas que están llegadas son muy superiores desde lo económico, pero sin embargo apostás nuevamente a lo deportivo y habla muy bien de vos como jugador, como hombre identificado con Nacional, que la hinchada te quiere, como capitán del equipo, tener esa actitud de en estos últimos días no dejar al grupo, y bueno, y habla a las claras de todo eso que te ganaste del hincha, Diego, que es el cariño y el reconocimiento en tan poco tiempo de, bueno, que te lo ganaste en la cancha con este tipo de actitudes que no son comunes en el fútbol muchas veces. Sí, yo creo que el apoyo de la gente fue fundamental también para mi decisión. En todo momento la gente me ha apoyado, no me olvido, como digo siempre, de mi principio nacional, que mucha gente no me quería. Me lo fui ganando con sacrificio, me lo fui ganando con responsabilidad, sabiendo la remera que estaba vistiendo, y bueno, hoy en día puedo decir solamente gracias a la invitación, a su gente. Bueno, la verdad, Diego, los agradecimos, sinceramente también somos los hinchas que también te apoyamos en las malas y tenemos memoria, porque en algún momento, como dijiste, bueno, alguna expulsión en Sudamericana, media polémica a nuestro entender en aquel momento, por lo menos nosotros te hicimos el aguante, te dimos el apoyo, y por suerte el tiempo nos dio la razón de que había que hacerlo, ¿no? Así que, sinceramente, muy felices porque podamos tener un capitán en nacional como los grandes capitanes de la historia, ¿no? Te falta levantar la Copa Libertadores para estar a la altura de un Peto Uviña, un Hugo de León, pero hay que soñar, ¿no? Porque ahora se viene y el sueño siempre está. Sí, obviamente, es algo que, bueno, el año pasado me pareció estar muy cerca, por un penal quedar afuera, pero, bueno, yo creo que estamos ya nacional, tenemos que salir a ganar todo lo que jugamos, y bueno, obviamente que vamos a soñar con esa Copa, va a ser muy difícil, así como toda Copa Libertadores, pero, bueno, vamos a tratar de jugar para ganarla, ¿no?, para ir a participar nomás. Seguro. Diego, porque al término del campeonato, vos declaraste, ¿no?, no solo en pasión tricolor, sino en algunos medios, como que, bueno, por alguna situación extrafútbol, por la violencia que se vivía, podía haber sido tu último clásico, por eso ahí dejaste la puerta abierta de que, bueno, que a fin de año te podías ir, incluso nosotros con alguna nota con Martín Lazarte nos decía antes de terminar el año, bueno, uno ya parece que no voy a contar con Diego, uno ya se lo va, le habías dicho algo al técnico, ¿qué cambió en aquellas declaraciones a las de hoy? Sí, no, a ver, siempre dije que la idea era irme, no por cómo estaba en Cluny, no por nada menos, solo unos hechos de violencia, de que veía que esto no tenía arreglo, pero bueno, siempre también dije que era, sí, llegaba la oferta indicada y superaba lo que jugaba Nacional, lo que iba a jugar Nacional, y así no fue, no llegó ni una oferta que, digamos, que me movió el piso, entonces decidí quedarme, yo soy feliz en Nacional, estoy feliz, más allá de que estoy de desacuerdo con algunas cosas que pasan en la sociedad hoy en día. Sí, sí, es muy bueno, es algo que ya nos conocemos más que nada, de memoria, obviamente en el fútbol uruguayo a veces es difícil mantener un plantel tanto tiempo, pero bueno, Nacional está apostando a eso también, y es algo muy lindo, algo positivo, que bueno, que deja una enseñanza también para el resto del fútbol uruguayo. Diego, Juan Génova te habla. Hola. Quería, primero, hoy publiqué un video en Twitter sobre tus jugadas, fueron dos minutos treinta más o menos, y lo que quería destacar es el hecho de lo que sos vos en ofensiva, ¿no? La gente se queda con Polenta, el que va, marca, el que traba, pero en ese video lo que había era pelotazos, pases en largo, pelotas filtradas, digo, eso quizás la gente no lo nota mucho, ¿no? Sí, lo vi el video, creo, creo que lo estuve viendo, estuve todo el día en casa. Sí, bueno, soy un jugador que intento y trato de siempre mejorar cada vez más con la pelota a los pies, y bueno, a veces se dan circunstancias que bueno, que puedo dar una pelota de gol o algo de eso. No siempre, no es lo mío hacer goles ni dar pasos, si no ya le hubiera sacado la día a la iguera. Lo que pasa también es que es bravo irse para arriba en este Nacional con un Pachaspino que pasa trepando, con un fuchile, también con un Otálvaro, es bravo irse, ¿no? Sí, obvio, es bravo irse con tantos laterales que suben y suben muy bien. Creo que es algo fundamental en un equipo. Pero bueno, a veces a las circunstancias sí me voy, pero no, creo que primero pienso en lo que es defender, tratar de estar concentrado. Sí, igual es muy importante lo que dice Juan Génova, que hoy va a estar en la mesa de opinión con nosotros, Diego, y lo notamos, la importancia de esa vocación ofensiva que tenés, porque bueno, también sentís esa vocación ofensiva, porque en gran parte de tu carrera jugaste de lateral izquierdo, ¿no? Incluso cuando por ahí Nacional va perdiendo, va empatando, vos sos uno de los jugadores que se suelta permanentemente y pasa al ataque, y la verdad tenés oficio para hacerlo y bueno, y Nacional lo aprovecha, ¿no? Y el técnico lo sabe y tus compañeros también, y vos también sabés que lo podés hacer. Sí, sí, obviamente me ha tocado jugar de lateral, y bueno, me gusta también subir y a veces proyectarme en ataque. Obviamente que yo, bueno, yo cuando quedé en Danullo, yo jugaba de volante ofensivo, y después, digamos eso en presétima, porque en el Bavi Fútbol jugaba de atacante también. O sea que en Bavi Fútbol Polenta era delantero. Ah, sí, claro. Qué grande. Esa no la tenía. ¿Y goleador? Delantero y goleador. ¿Qué? Mirá, bueno, pero... Se lo llevaba todo puesto, casi seguro, Moraira. Tiraba en un centro y gole, lo defensa, todo para adentro. Pero ahí, con lo que acabas de decir, Diego, notamos que nada es casualidad, sino todo es causalidad, ¿no? Digo, vos te formaste entonces como jugando al fútbol de niño, siendo delantero, y después, bueno, fuiste retrocediendo en el campo, pero tu cualidad de ir al ataque ya la llevás innata entonces de chico. Sí, sí, obviamente, de chico siempre jugué delantero. Bueno, después en Danullo, bueno, cuando me van a ver en Danullo, también fui y jugaba de volante ofensivo, como te dije. Después que quedé, después pensé en séptima, y bueno, fui agarrando el gusto de que me pusieron atrás un día, y bueno, de ahí decidí que, bueno, que para mí era mi posición, y hoy en día doy las gracias porque creo que iba a ser muy difícil que tuviera una carrera como la que estoy teniendo ahora, de volante ofensivo, porque es un puesto que hay muchos jugadores. Claro, sí, sí, sin duda. Pero, ¿te ves en algún partido jugando de lateral izquierdo? O hoy en día ya decís, yo soy zaguero, y bueno, podría dar una mano eventualmente de lateral izquierdo, pero no te ves más en esa posición. No, no, yo doy la mano donde sea. Si mañana me toca ir al arco, voy al arco. No tengo ningún problema. Obviamente es una posición que me gusta también, pero creo que la tenemos bien cubierta por el momento. Diego, ¿sabés qué? Viendo partidos, yo veo de que los centrales deben tener un conocimiento entre ellos, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que Arismendi, cuando pasa como central, él es un medio centro, es un pivote posicional, digamos, y está dando una mano como central. ¿Qué me podés decir vos al respecto del hecho de tener un conocimiento con tu compañero en la saga? No, es muy importante. Yo creo que el Mama, en los partidos que le ha tocado jugar al zaguero, rindió y rindió muy bien. Obviamente después es decisión del técnico, pero creo que también el puesto de cinco es un poco como el zaguero, y más como el cinco del Mama, que tiene que ir cubriendo la espalda del otro cinco. Entonces, se le hace más fácil a los cinco que capaz que a un lateral jugar de zaguero. Claro. Diego, y bueno, en esta preparación, lamentablemente no pudiste tener mucho rodaje por diferentes circunstancias, ¿no? Ahora preguntarte cómo estás del pie, que hoy nos informaba de Goncorvo, que bueno, estuviste en los céspedes, pero que no pudiste entrenar, y que sos duda para el sábado. Bueno, acá estoy mejorando con antibióticos, y bueno, no sé, mañana tampoco voy a concurrir al entrenamiento, y bueno, veremos en estos días cómo evoluciona la herida. ¿Qué fue? ¿Un hongo? ¿Una ampolla? ¿Una herida? Una herida, sí. Ah, ahí con... No la ves para el sábado entonces, ¿no, Diego? ¿La ves difícil? Sí, no sé, hay que verla. Hasta el último momento no voy a descartar yo. Claro. Pero físicamente has hecho trabajos de exigencia en los últimos días, o más bien te has recuperado de la lesión. No, no. Yo paré de entrenar el día antes de... No, después... Antes de viajar a... Después, digamos, no viajamos a Paisandú el sábado. Claro. Y ahí fue cuando... Cuando, bueno, cuando empezó todo, que me donía mucho el pie y tal. Y bueno, ahora estoy en reposo. Mañana, por ejemplo. Hoy no fui, mañana no voy ahí tampoco. Claro. Así que, bueno... Lo importante es recuperarse al cien por ciento porque, bueno, el campeonato es largo y en la segunda fecha jugamos contra Danubio en el parque. Así que me imagino que, bueno, si no llegás, la meta deberá ser ponerse al cien por ciento, Diego, para estar ya en la segunda fecha. Así que... Y en la quinta ni hablar, ¿no? Y en la quinta ni hablar. ¿En la quinta, dijiste, Fede? Sí. ¿Se jugará en la quinta, Diego? Porque parece que no quieren jugar en la quinta. No sé, no sé. No tengo idea. Así está... No quieren. Así está... Está dicho. Te jugamos en la quinta. Te jugamos en la quinta, pero parece que no, que dice que quieren cambiar para la novena, por las cámaras de seguridad del estadio, yo que sea a esta altura. Pero bueno, que sea cuando sea, ¿no? Y que sea lo mejor para el fútbol, eso sin duda. Para sumar otro... Sí, eso ni hablar. Que sea tranquilidad, eso es lo importante. Eso seguro. Que sea entre 40 días, que sea, no sé, pero que sea tranquilo. Por favor, que lo podamos jugar. Sí, sí, sin duda. Los penales, estando en cancha Diego Polenta y Martín Liguera, o Seba Fernández, que ha ejecutado penales también. Digo, lo del clásico aquel que ejecutaste los penales fue un pedido, fue un deseo, fue la verdad, la personalidad que tuviste para ejecutar dos penales en un clásico, en un mismo partido, hacerlo notable. Pero, este, ¿hay un orden de ejecutantes de penales en nacional? ¿Se establece antes? ¿Se ve según el partido, el momento? No, no, más que nada, se habla ahí. Se habla ahí, ¿no? Más que nada, soy el, digamos, pensando bien, yo prefiero que los penales los pasen siempre los delanteros por un tema de confianza, ¿no? Claro. De confianza con el gol. Bueno, ese día del clásico justo lo acerqué ahí y le pedí a ver si podía patear. ¿Rompiste el arco? Patié. Patié. No, a ver. Tenía ganas de hacer el gol en el clásico. La colocaste notable, la verdad, este, gran ejecución. Diego, con respecto a los penales, la consulta de Javier, lo que yo veía era el hecho cuando pateaste con Boca Junior, seguramente Orión te tenía estudiado, ¿no? Te había visto los dos penales que ejecutaste en el clásico al mismo lado, también pateaste contra Boca para ese lado, y eso es complicado el hecho de tanto estudio que tienen los arqueros, ¿no? Sí, obviamente, lo de Orión era que también era una semana antes, el clásico fue una semana antes de jugar con Boca, o tres o cuatro días antes, no había pasado mucho tiempo. Y bueno, creo que uno se va también entrenando otras maneras de pegarle. La próxima se la pico como lo cobre. Y bueno, no, no, en una definición nos haces esa, nos vas a dejar con el corazón en la boca, Diego, por favor. No, eso es para alguno, no es para todos. Sí, bueno, ahora de la cruz, viste, el uruguayo que juega en la sub-20, la picó y lamentablemente le salió mal en la Argentina y tuvo revancha, la clavó en el ángulo el otro día, ¿no? Es como todo, ¿no? Es suerte y verdad. Nadie, digamos, a Nicolana y le va a discutir la clase que tiene. Si entraba, era todo A, qué golazo. Sí, sí. Y si lo erraba, qué desastre como un partido penal así. Pero yo creo que, bueno, que la clase a él, nadie le va a discutir la clase que tiene. ¿Qué le dice el capitán a una Rodrigo Amaral, no? Que ahora la está descosiendo en el sub-20, cuatro goles, goleador del equipo. Y, bueno, y Rodrigo, todos sabemos que es un jugador de una clase extraordinaria. Tiene un tema que todo el mundo lo ha manifestado, el propio técnico, bueno, que tiene que encauzarse más en cuanto a la alimentación, el físico. ¿Qué consejo le da Polenta cuando tiene a Rodrigo Amaral ahí en los entrenamientos? No, yo soy un muchacho que trena muy bien, que trabaja muy bien. A pesar de los físicos, creo que es uno de los mejores que tenemos en el plantel técnicamente. Lo está demostrando ahora en esta selección. Y, bueno, espero que esto le sirva de un poco de experiencia también, lo que va a ser el sudamericano. A mí me tocó jugarlo también, es algo muy lindo. Pero nadie va a discutir la clase de jugador que es el Rodrigo. Entonces, hay que apoyarlo, hay que tratar de que esté bien porque no puede dar una grande mano a nosotros. Diego, ¿cómo has visto a Rogel y a Viña, los dos centrales de nacional en este sudamericano? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Ya habían entrenado algunas prácticas con nosotros. Creo que hicieron una pretemporada también. Y creo que, bueno, que son jugadores que van a crecer mucho. Son jugadores en el cual creo que saben muy bien a lo que juegan y eso es muy importante. Están mandando un campeonato muy bueno. Ayer también lo demostraron manteniendo el arco en cero. Y es algo muy positivo para lo que es nacional y para lo que es el grupo de nosotros también porque van creciendo y siempre es bueno tener jugadores de nivel. Sin duda. Y, Diego, bueno, llegó Rodrigo Aguirre, llegó Alexis Rolín, que es un jugador de la casa, que Nacional quiere recuperar y que llegó a sumar entre la partida de Victorino, que se va a extrañar sin duda, pero Alexis Rolín es un gran jugador que conoce a Nacional y que salió campeón con el bolso. Y, bueno, y está por llegar el Tata González. Mañana reunión clave con el presidente, jugador de selección uruguaya, que seguramente arribe. A nosotros los hinchas nos genera ilusión porque no se fue prácticamente nadie, sigue el capitán, se mantiene la base del equipo y han llegado jugadores como Rodrigo Aguirre, que mostró minutos interesantes. Contanos tu visión como futbolista, como capitán del equipo. ¿Cómo ves a Nacional para este campeonato uruguayo, para este debut y para la Copa Libertadores, para ese debut ante Lanús? La verdad que muy bien, la verdad que, bueno, que como decía anteriormente, era bueno mantener el equipo, se mantuvo. Y, bueno, creo que lo de Rolo y lo de Rodrigo son dos saltas muy importantes. Bueno, si se concreta lo del Tata sería algo muy positivo para lo que es el club, son tres grandes jugadores en el cual creo que nos van a dar una grande mano, vienen con una experiencia bárbara cualquiera de los tres. Y, bueno, ojalá que puedan sumar todo lo que ellos tengan para poder lograr títulos. Bueno, vamos arriba, Diego. Nosotros estamos con mucha ilusión, con mucha confianza, en busca de los objetivos que el plantel se trazó junto al cuerpo técnico y toda la hinchada, el club, que es ir por el bicampeonato uruguayo e ir por esa Copa Libertadores de América que tanta ilusión nos genera. Y, la verdad, tener un capitán como vos, Diego, creo que, bueno, está sin duda a la altura de lo que es nuestro querido Nacional, nos llena de orgullo. Y, bueno, tenemos una gran expectativa por el plantel. Así que, nada, despedirte con un montón de mensajes que llegan de los hinchas, como el de Mr. Jones, que dice qué señor capitán tenemos, el mejor de los últimos años. Gracias, Diego, por querer quedarte en Nacional, entre otros tanto que, bueno, vos los podrás leer porque también ahí con tu Twitter estás permanentemente interactuando con la gente y realmente se debe sentir el cariño que es mucho que te lo ganaste con los desempeños dentro de la cancha y este tipo de actitudes que muchas veces no son comunes, porque a veces uno dice, vino una oferta, la desechó, no es común y vos lo hiciste. Así que, bueno, ojalá que este semestre, Diego, pueda seguir levantando copas. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, un saludo también a toda la gente nacional y gracias por el apoyo siempre. Vamos arriba, un aplauso para el capitán Polenta. Vamos arriba, Diego. El abrazo a todo el plantel en tu nombre. Hoy es el cumpleaños de Gonzalo Porra, ¿no? Sí, sí. ¿Están de cumpleaños hoy? No, lamentablemente no me pongo a recargar. ¿No le cayó? Incluye ahí si no puedo salir de casa. Porra tendría que festejar el cumpleaños de Diego Polenta. El que está con Porra es Adrián, ¿no? Ya debe estar metido ahí. Adrián Mausone debe estar festejando con Porra, ¿no? Sí, es el cumpleaños de la hija, del hermano, del gasto. El Adrián tiene más cumpleaños que... Muy social, muy social, ¿eh? Amigo del pueblo. Vamos arriba, Diego. Gracias por la buena onda de siempre, ¿eh? Bueno, que pasen bien. Con todo, abrazo grande. El capitán Diego Polenta en vivo en Pasión Tricolor. Nota presentada por Transur Trading. Servicios integrados para movimientos internacionales de mercadería y negocios. Somos agilidad, somos tiempo. También brindamos asesoramiento y gerenciamiento al cliente. Transportando toda la pasión de los tricolores al Mercosur. Chile, Perú, Paraguay, México, Brasil. Si tu negocio está en Brasil, rey. Sí. Transur Trading. Siempre a la vanguardia del importador y exportador. 2915-1721. La web transur.com.uy. Abrazo a Eduardo Gularte, el casiquito. El casiquito, que era. Que tuvo ahí un traumatismo y se cayó de la bici. Vamos arriba, casiquito, que no se te queme el asado. El abrazo a Gabi, a todo el staff de Transur Trading. Grandes amigos. Somos Pasión Tricolor. 10-10 AM. Sungido.